Según los consumidores, los precios de los granos básicos varían constantemente, por lo que cuando estos disminuyen, aprovechan para abastecerse. Tal es el caso de doña Yesenia, quien nos comenta que aprovecha los precios bajos. Cuando el maíz rebaja, maíz y frijoles, llevamos frijoles, maíz, bastante. Por lo menos nosotros llevamos el granero de maíz, por el tiempo de la temporada. Aquí a comprar, a veces que están de un precio, a veces de otro. No todo el tiempo están del mismo precio. Los comerciantes aseguran que la competencia es muy fuerte, ya que en las agencias tienden a dar los precios de los granos básicos un poco más caro. La competencia en la calle está bien reñida porque el precio del frijol ha bajado bastante y uno no puede lidiar con ellos. Aparte de eso, nosotros tenemos que cubrir costos que los que tiran en la calle no pueden. Por ejemplo, tenemos que cubrir el local, pago de luz, agua, costos que ellos no los están pagando. Y a eso se debe que uno lo dé un poquito más caro que como lo andan tirando en la calle. El arroz está, hay arroz de 45 centavos, de 60 centavos, va. De el frijol a 40, a 45, no, por días a veces suben, por días a veces suben y por veces bajan. El maíz por lo menos ha bajado dos dólares el quintal. Por ahorita se espera que mantengan los precios, que están en salida de cosecha. La época invernal es uno de los principales factores para la cosecha de los agricultores y de eso depende que los comerciantes de los diferentes mercados de la ciudad de Santa Ana se abastezcan con granos básicos y así poder darle un mejor precio a los consumidores. Con imágenes de Javier Pineda, Yaceni Ramos, ATV Noticias.